Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando, como estáis viendo estamos en GTA V Online y vengo a traer un truco, pero antes quiero decir una cosita, ¿vale? Luego, sobre la 8 o las 9 de la tarde, os voy a traer un sorteo bastante bueno de uno de los juegos más nuevos que ha salido, ¿vale? Y os voy a traer un sorteo en colaboración con un amigo, os espero de 8 o 9 de la tarde en el canal para que participéis en ese sorteo y podáis conseguir ese juego, ¿vale? Luego daré más detalles de qué juego es y de qué es lo que tenemos que hacer, pero es muy fácil. Lo primero que voy a traer ahora es un truco para el día a día, ¿vale? Es una curiosidad, pero es un truco. ¿Un truco por qué? Porque os va a servir el día a día y os va a ahorrar muchísimo tiempo. Bueno, ¿cómo teletransportarnos con nuestro vehículo? Por ejemplo, yo estoy muy lejos, estoy muy muy lejos, estoy en la otra esquina del mapa, ¿vale? En la otra esquina de los santos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para transportarnos, teletransportarnos con nuestro vehículo? Lo primero que vamos a hacer es irnos a una actividad, ¿vale? A una carrera. Por ejemplo, si queremos ir al aeropuerto, miramos la carrera a la que queremos ir, que no es una carrera que queremos ir a esa zona, pero para ir a esa zona tenemos que buscar una carrera. Buscamos una carrera. Por ejemplo, se llamaba despegue la que yo he escogido antes, ¿vale? Como habéis dicho, había 12 kilómetros de distancia. 12 kilómetros tardaremos 5 o 10 minutos si vamos en vehículo y para recortar tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es coger el nombre de la carrera, la buscamos en creada por Rockstar, nos metemos en carrera y buscamos el nombre. Por ejemplo, como la mía se llamaba despegue o despegar, depende si echáis Latinoamérica, si echáis en España, si echáis dentro de Europa, se llamará un nombre u otro. He buscado la carrera y entro, ¿vale? Entro en la carrera y ¿qué es lo que tendremos que hacer ahora? Es muy, muy fácil. Es muy fácil, es un truco que yo lo he echado probando y le digo, bueno, si yo subo echar al canal, a mis suscriptores les va a servir para el día a día, habrá alguno que diga, es que esto no es un trucazo. Es que, Furi, es que yo necesito 50.000 coches, 50.000 ladders y 50.000 entities. Bueno, pero por ahora, este truco es bastante bueno, os va a servir día a día y me parece bien subirlo al canal, ¿vale? Como estáis viendo, le damos a jugar, ¿vale? La partida es de uno a ocho jugadores, así que no tendremos que invitar absolutamente a nadie. Podemos hacer el truco en solitario, solo. Bueno, ¿yo qué hago? No utilizo mi Adder, voy a utilizar otro vehículo. Y cuando ya lo he escogido, solamente le tendremos que dar a círculo. Nos meterá en una nube porque hemos salido de la actividad y cuando volvamos de la actividad, nos meterá en la partida que hemos cogido. Pero no en la partida, nos meterá en la zona que queremos echar, ¿vale? Por ejemplo, yo estaba en una esquina, allí no había helicóptero y digo, quiero ir al aeropuerto a por un helicóptero. Pues en un helicóptero, lo único que tenemos que hacer es teletransportarnos y nuestro vehículo, diréis, no echas junto a ti, Furi. ¿Por qué? Porque dentro del aeropuerto no te meten el coche, pero sí echar afuera, ¿vale? Si ustedes decís, es que yo quiero aparecer con mi coche, yo quiero mi coche junto a mí. Bueno, lo que tenéis que hacer es coger una partida de las de afuera, ¿vale? Como estáis viendo ahora, afuera hay muchísimas partidas. No hace falta que sea una exacta. Yo, por ejemplo, he escogido el aeropuerto porque es lo que estaba más lejos. Pero ustedes, si queréis, podéis ir a una partida cerca de vuestra casa, podéis ir a cualquier sitio, ¿vale? Y aquí, como estáis viendo, os ahorraréis muchísimo tiempo. Y nada, ¿se vale? Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos, suscribirse. Si no lo echáis, un comentario, regaladme un like, ¿vale? Para que el vídeo lo vea mucha más gente. Y nada, espero que estéis luego en el sorteo. Os espero a todos en el sorteo de un poquito más tarde. Hasta la próxima. Adiós.